En un mundo cada vez más competitivo, la innovación se ha convertido en la clave para el éxito económico y social. Se llegó a la conclusión de que la inversión en tecnología por parte del gobierno sería un éxito en el país, ya que México, con su rica historia de diversidad, tenía el potencial para convertirse en un país líder en innovación a nivel mundial. Gracias a la inversión del gobierno en la innovación, México pudo aprovechar su creatividad recursos y talento humano para subir de nivel en el Global Innovation Index. Hoy en día se pueden observar casos como el siguiente. En la Ciudad de México visitamos un centro de investigación de vanguardia, donde varios emprendedores y científicos colaboran en proyectos revolucionarios. Aquí conocemos a María, una ingeniera exitosa y apasionada, y pues ella y su equipo están desarrollando tecnologías ambientales para abordar los desafíos que estos presentan. Y pues dinos, María, ¿cómo te ha apoyado el gobierno respecto a las inversiones? Pues nos ha ayudado mucho, ya que ahora sí podemos cumplir con nuestras metas, ya que tenemos la maquinaria necesaria para agilizar y facilitar nuestros procesos. Muchas gracias, María. Como pueden observar, la inversión gubernamental en laboratorios de innovación como este demuestra el compromiso de México con la excelencia científica. Por otro lado, encontramos un ecosistema emprendedor en crecimiento. Aquí está Javier, un emprendedor que ha desarrollado una startup tecnológica exitosa. Bueno, aquí ya estamos con nuestro amigo Javier, y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha apoyado el gobierno en tus primeros años de emprendimiento? Fíjate, muy buena pregunta. Gracias a los incentivos fiscales que me ha dado el gobierno, he podido fundar mi empresa y así dar muchos empleos para este país que tanto amo, México. Muy buena respuesta. Muchas gracias, Javier. El gobierno también ha promovido la colaboración entre la academia, la industria y el sector público a través de iniciativas como los clústeres de innovación y ha apoyado a millones de jóvenes a que tengan una educación de calidad por medio del financiamiento de sus estudios. Nos encontramos ahora aquí con Sofía, quien nos puede contar acerca de su experiencia después de finalmente haber podido estudiar la carrera con la que soñaba. Hola, Sofía. Hola, bueno, pues yo soy Sofía, soy estudiante de segundo año en Ingeniería Mecánica y fue gracias al gobierno que pude continuar con mis estudios y es como puedo realizar investigaciones en el campo. Como podemos ver, la educación es el motor de la innovación. Las escuelas del país cuentan con gran prestigio a nivel mundial y son semillas para que más y más jóvenes logren un nivel de alta competitividad. Hemos sido testigos de cómo el país está floreciendo en innovación. El gobierno se ha comprometido a aumentar la inversión en investigación y desarrollo, así como a crear políticas que fomenten la innovación en todos los sectores. De igual manera, se seguirá promoviendo la asociación entre las instituciones académicas y las empresas, de manera que se facilite la transferencia de conocimientos y la creación de soluciones innovadoras para los desafíos del país. México por fin está siendo reconocido en el Global Innovation Index como uno de los países líderes en innovación. Lamentablemente, esta no es la realidad actual de nuestro país. México tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un país líder en innovación, pero estos simplemente no están siendo aprovechados. Contamos con una población creativa y con todas las ganas de salir adelante. Pequeñas y medianas empresas que todo lo que necesitan es un poco de ayuda. Y también gran interés por parte de la inversión extranjera. Las historias de María, Sofía y Javier son sólo ejemplos del potencial innovador que podría florecer en México si enfocamos los esfuerzos gubernamentales en la inversión y la creación de infraestructura de la educación. Es hora de invertir en el futuro de México y llevar al país a nuevas alturas en el Global Innovation Index. La innovación es el camino hacia un México más próspero y competitivo en la escena global. El país ideal para la innovación está al alcance. Sólo debemos creer en su potencial y tomar medidas decisivas para lograrlo. ¿Qué te refiero a las cosas? ¿Qué te refiero a la innovación? ¡Gracias por ver el caso!